Estamos arrancando las actividades con la puesta en marcha de una muestra de cuadros, que es la segunda muestra, porque el año pasado fue la primera, así que recorriendo el interior, reuniéndonos con las concejalas, con los intendentes, para ya empezar con toda esta movida del mes de la mujer, que vamos a estar arrancando el día 7 de marzo, con esta puesta, con esta muestra, en la Cámara de Representantes, donde también vamos a estar poniendo en exposición una obra de teatro que se llama Ellas cuentan, donde lo que estamos mostrando justamente son problemáticas que afectan a nuestra sociedad, donde se muestra el bullying, se muestra la violencia de género, como así también la importancia de la educación sexual. Varias temáticas que hacen a esta obra, que tiene una dinámica, y nos parece importante poder compartirla. Esto depende de un proyecto que se llama Todo por Vos, que lo venimos trabajando, el director de la obra es Cristian Marcelo da Silva, y estamos trabajando en todo un equipo de mujeres, que muchas de ellas que están en esta obra han pasado por situaciones de violencias, y donde ellas mismas exponen la importancia de poder hablar del tema. Más en este mes. Ayudar a seguir visibilizando todo esto. Poder visibilizar, creo que nuestra provincia cuenta con varias herramientas que hacen al hecho de la prevención, pero tenemos que seguir trabajando y trabajando desde distintas miradas. Contamos con las comisarías de la mujer, contamos con la línea 137, como así también, como distintos dispositivos que justamente hace poco se han puesto en marcha, las oficinas de género que lo ha puesto la policía de la provincia desde el Ministerio de Gobierno. Así que creo que el marco del Parlamento lo que hace justamente es darle la posibilidad a las mujeres que puedan exponer sus proyectos, siempre con la mirada hacia el género y mejorando la calidad de vida de ellas y de sus familias. Bueno, y tienen también previsto un recorrido por toda la provincia, arrancan con varias actividades y hay un cronograma también para ello. Sumando a todas las acciones que fue diciendo mi colega, con respecto a la importante obra de teatro, como así también las muestras de todas las misioneras que van a estar representadas a través de todos los municipios, también en conjunto las diputadas y funcionarias también de la Cámara, vamos a realizar diversas visitas también, como por ejemplo desde el 1 de marzo vamos a estar visitando el Hospital Materno de Iguazú, el 6 de marzo el Hospital Materno de Oberá y el 9 de marzo acá en la ciudad de Posada. Y el 12 de marzo también vamos a estar visitando el penal de Villa Lanús, justamente recorriendo y también conociendo un poquito la realidad y escuchándolo y acercándonos justamente a ellas. Si bien son una serie de acciones, digamos, que uno interactúa con la comunidad, creo que lo que es importante acá remarcar es la participación y la visibilización que permite justamente este Parlamento de la Mujer, que como ella lo decía, que permite llevar un montón de inquietudes acerca de interpretar un poco la realidad y las necesidades desde la perspectiva de género. Y en un contexto particular, en un contexto particular desde el marco importante de una ley de pareja política que justamente... Un contexto que se aprobó el año pasado y que viene a sumar a todo este protagonismo que ha tomado, no solamente la mujer en la sociedad, en el país, sino la mujer misionera que con la ayuda o con la colaboración o la puesta en marcha de políticas de Estado empieza a tomar un nuevo lugar, empieza a empoderarse, como siempre se dice. Con las responsabilidades, por supuesto, que amerita también ocupar esos lugares y yo creo que las diversas actividades que tenemos en el mes de la mujer desde la Cámara, desde nuestro también bloque renovador, el corolario de todo justamente con el Parlamento de la Mujer, que sabemos que es un Parlamento que se realiza todos los años. ¿Tiene fecha de inicio? No, todavía no tenemos fecha, pero sí sabemos que es por ley fines de marzo. Bueno, y esto del Parlamento también viene a reflejar la distinta realidad, ¿no? Porque no es lo mismo la realidad que vive una mujer en Colonia Polana, en San Pedro, que la realidad de la mujer posadeña, también brinda un panorama donde, bueno, se toman herramientas para saber dónde el Estado necesita ajustar algún tipo de política, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, como decís vos, pero también el desafío de este año, como le decía la compañera, tiene que ver con la ley de paridad. Y creo que en eso es transversal la cuestión de los derechos de la mujer, pero también que desde el Estado se brindan las herramientas. Hoy el desafío es que las mujeres tomen estas herramientas y que lo hagan carne. Lo hagan carne a través de los distintos proyectos, presentando cuáles son sus realidades, cuáles son sus necesidades. Y obviamente que nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, da todas las herramientas para que además estas leyes se pongan en funcionamiento. El año pasado se han tomado varias de las leyes del Parlamento que se han sancionado y creo que este año más que nunca es el año de la mujer, la mujer como protagonista en todo este proceso. Y tiene que ver con esto, también con todo lo que se hizo, como yo mencionaba al principio. Hay muchas herramientas que ha puesto en marcha el gobierno en estos años que hacen a que la mujer hoy también pueda contar con esos derechos. Para nuestra provincia y para el Frente Renovador, la ley de paridad fue un proceso que culminó con la ley. Antes no se contaban con comisarías de la mujer, hoy hay más de 26 comisarías, no se contaba con una línea 137, con un plan mamá, que es único en el país, con leyes que hacen a la protección de la mujer y su familia, con planes nacionales que nosotros los fuimos también acompañando. Creo que las distintas líneas fueron haciendo eso. Esto parte de una decisión política. Es una decisión política que fue un proceso también que se fue llevando adelante, no solamente desde el Ejecutivo, sino que desde el Legislativo. Y no olvidar la cuestión política que contamos con una mesa provincial de mujeres funcionarias que se inició en el 2004 con todo este proceso que se vino llevando adelante. Contamos con un Banco de la Mujer que es único en el país también, que también tuvo su proceso... Bueno, tiene que ver con esto de estar cerca, de estar cerca de la gente y conocer la realidad y poder brindar herramientas que sumen y que realmente sean útiles. Totalmente, el crédito de la mujer es único y que a partir de ese crédito también se generó la Expo Mujer. Son distintas realidades, distintas vidas. ¿Y cómo fue evolucionando? Porque nosotros empezaron muy pocas y hoy es un evento que tiene varios días y se ven emprendimientos realmente fabulosos y algunas han incluso incursionado como pequeñas empresarias, emprendedoras, formalizándose en la economía también, que no es un dato menor. Y lo que buscamos es la independencia económica de las mujeres, que eso le da la libertad también. Bueno, ¿y dónde tienen que acercarse o consultar un mail, un correo para todas las que quieran participar de estas actividades que van a comenzar en pocos días? Inclusivamente las vamos a hacer las diputadas con funcionarias desde el Poder Legislativo. Vamos a realizar estas actividades, pero sí la participación en cuanto a las muestras van a estar representadas por las diversas mujeres que sean elegidas desde el municipio, como así también de la Dirección de Cultura, quién va a representar al municipio. ¿Para el Parlamento también es esta modalidad o hay que inscribirse? Para el Parlamento en realidad también son seleccionadas, digamos, para ocupar las bancas. Tengamos en cuenta que hay 40 bancas que hay que ocupar, entonces van a ser seleccionadas también para ocupar la misma. Este proceso todavía no está resuelto. Seguramente en la página en los próximos días se van a dar las instancias de participación. Agradecemos mucho la visita y seguramente vamos a estar acompañando todas las actividades de aquí a unos días ya para celebrar también nuestro día y acompañar la participación de las mujeres, alentarlas y saber que hay un Estado presente que está acompañándolas. Acompañándolas que muchas veces, yo la escuchaba atentamente acá la compañera que describía un montón de programas, logros y leyes y recursos y herramientas que tiene el Estado, pero muchas veces también hay un desconocimiento o no llega esa información. Entonces también todas estas actividades, estas acciones que se llevan, que también es responsabilidad nuestra de acercarlas justamente para que tengan este conocimiento y puedan empoderarse y tener la autonomía que tanto hablaba, tanto económica como también emocional.